Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Yo soy Carmen Martínez y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Alicia Sánchez. Hola Carmen, ¿por dónde vamos a empezar hoy? Pues nuestro podcast comienza esta semana en Málaga, donde este fin de semana se celebra el Benalfest, que como su nombre indica será en Benalmádena. Seguiremos por el balance de la Bienal de Sevilla y tras ello nos desplazamos a Granada para comenzar a hablar sobre las actividades que se preparan de cara a los Goyas. Visitaremos también Málaga para hablar sobre la nueva exposición del Thyssen y acabaremos en la capital para anunciar un par de novedades que ocurren en la misma, concretamente en dos enclaves de la ciudad, el Museo de Bellas Artes y el Alcázar de Sevilla. Y como siempre os daremos algunas recomendaciones culturales para los próximos días. Esta semana comenzamos en Málaga, concretamente en la localidad de Benalmádena, donde se celebra el Benalfest, uno de los festivales de música ya consolidados en la provincia. Esta semana celebra su quinta edición con grandes grupos como La Habitación Roja o Sexo y Cebra y el cantautor malagueño El Kanka, que actuará el sábado en un escenario inmejorable como es este municipio de la Costa del Sol. Aunque el festival comienza el viernes con un karaoke multitudinario, en la Plaza de la Niña, el grosso del evento continúa el día siguiente, en el recinto ferial de los Nadales, comenzando con un programa infantil a partir de las seis y media de la tarde. Además de los artistas ya citados, se podrán disfrutar de otros artistas como Arco, exintegrante del Puchero de los Teranos, el grupo del indie pop español, comandante twin o bar y bar brava, banda mítica y referente de la música pop actual. Habrá jóvenes promesas de la música como Andreu, un artista, compositor, productor y músico venezolano. Un evento inmejorable para el que aún quedan entradas. Sobre la cita nos habla el director del festival malagueño, Javier Ajenjo. Comenzamos la quinta edición de Benalfest, un festival que quisimos soñar en la Costa del Sol. Comenzaremos el viernes con una novedad, un karaoke multitudinario en la Plaza de la Niña. Y luego, pues el sábado por la mañana, vamos a continuar con actividades para niños, con nuestros conciertos ya tradicionales en la Plaza de la Niña. Y sobre todo acercaremos las bandas emergentes al gran público. Y en el recinto de los Nadales, ese recinto tan especial, pues vamos a tener a ese pregonero mayor, como ha sido el canca, y luego pues artistas ya muy consolidados, como son La Habitación Roja, como son Sexistebras, como es Barri Brava, como es Arco. Tras visitar la ciudad malagueña con este prometedor festival, viajamos a la capital hispalense, donde ha finalizado la 23 edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que en palabras de su alcalde, ha tenido la mejor recaudación de su historia, con algo más de un millón de euros a lo largo de sus 25 días de duración, con un total de 39.900 espectadores y 64 funciones programadas, de las cuales 39 agotaron entradas, suponiendo una ocupación media de más del 90%. Este año se ha celebrado el evento en sitios como el Teatro de la Maestranza, el Alcázar, el Auditorio Cartuja, el Espacio Turina o la Iglesia de San Luis de los Franceses. Pero además, desde el pasado 3 de septiembre, la Bienal ha inundado las calles de la ciudad con una programación de actividades paralelas que ha complementado los espectáculos principales, bajo el nombre Otros Soles. Estas actividades han acercado el flamenco a todos los rincones de Sevilla, desde sus barrios históricos hasta las periferias, con cine, literatura, música en vivo y espectáculos al aire libre, con unos 100.000 asistentes, según el balance ofrecido este pasado martes. Sobre este balance nos habla José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla. Hemos celebrado la mejor bienal de la historia. Eso es lo que dicen las cifras y eso es lo que dicen los números que nos dan lugar a interpretaciones posibles. Por primera vez en la historia, la Bienal de Flamenco de Sevilla ha recaudado en ventas de entradas 1.008.701.000 euros. Han sido 39.900 personas, espectadores, las que han podido disfrutar de esta 23 edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. La Bienal ha vuelto a llenar los teatros de aplausos, ha vuelto a situar a Sevilla en el centro, en el epicentro de la creación y de la producción flamenca y lo ha hecho con una programación que ha sabido conjugar perfectamente la tradición, la innovación y las nuevas formas en el arte fondo. Nos desplazamos ahora a la ciudad de Granada, Carmen, que acogerá la 39 edición de los premios de la Academia del Cine el próximo 8 de febrero y este mes arranca Motores con un programa de actividades que tendrá lugar en el Teatro Isabel la Católica. La programación se inicia el próximo 25 de octubre con el Concierto Música y Cine, en el que la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro de la OGC ofrecerán una selección de grandes piezas relacionadas con el cine español en el Auditorio Manuel de Falla a las 9 y media de la tarde. Los profesionales del séptimo arte vinculados a Granada también tendrán su espacio. Se organizará una charla con rostros reconocidos de la industria que tendrá relación con la ciudad. Exposiciones urbanas, proyecciones de las películas nominadas acompañadas de encuentros con sus autores o protagonistas, actividades educativas y sociales, goyas gigantes por las calles más emblemáticas y un fotocall en el ayuntamiento para fotografiarse con un goya conformarán este programa previo en el que se está trabajando que empapará la ciudad con un espíritu de galardones. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, nos habla de lo que supone esta cita para la ciudad nazarí. El año 2025 Granada se transforma en la ciudad del Cien. Una ciudad donde la cultura, el talento local, la pasión también por el séptimo arte se respira en cada rincón. Estamos trabajando con todo nuestro empeño para que Granada esté preparada para ser referente cultural en Europa y en el mundo. Queremos invitar a todos los granadinos y granadinas a que formen parte de este momento. De disfrutar también de una ciudad que se va a volcar para acoger toda esta programación, a disfrutar definitivamente de lo que representa el cine en nuestra cultura. Pues yo no sé tú, Alicia, pero con estas actividades yo estoy deseando que llegue el 8 de febrero para disfrutar de los premios de la Academia. Y ahora regresamos a Bálaga, ciudad en la que se encuentra el Museo Carmen Thyssen y donde esta semana ha abierto sus puertas una nueva colección. Se llama Desnudos, una exposición sobre cuerpos normativos e insurrectos que se puede visitar hasta el 9 de marzo de 2025. La muestra la componen 86 obras de 54 artistas, desde autores de renombre como Picasso, Dalí, Miró o Sorolla, hasta poco conocidos con la intención de darles más voz. El recorrido pictórico examina las diversas corrientes que participaron en la subversión del canon clásico presente en la formación académica y en la configuración del nuevo escenario del arte en el siglo XX, en el que el desnudo operó como uno de los principales elementos transformadores. La exposición plantea una cuestión fundamental en la conquista de la modernidad, que no es otra que la irrupción de los cuerpos que frente a la tradición no representaban una lección moral disfrazada de mito o alegoría, es decir, el momento en el que el desnudo se convirtió en desvestido. Sobre la muestra que ya puede visitarse en el museo nos cuenta Lourdes Moreno, que es la directora artística y gerente del museo. Es un tema transversal, probablemente el gran tema de la humanidad, desde la Venus de Willendorf o la de Lausel hasta nuestros días. Un tema que por las circunstancias históricas de nuestro país no ha sido especialmente tratado en diversos periodos de nuestra historia. Y un tema al que hemos prestado atención en cien años de historia, desde 1870 hasta 1970, en una muestra que reúne guiños intelectuales y cruces entre las diferentes obras que hemos hecho dialogar de artistas muy conocidos y de otros que no lo son tanto. Y volvemos a la capital con una gran noticia sobre el Museo Bellas Artes de Sevilla, que desde esta semana exhibe tres esculturas por primera vez al público, tras un delicado proceso de restauración. Se tratan de tres tallas donadas en 1928 por González Abreu, que representan a San Diego Quisay, San Juan Soán Goto y San Pablo Miki, atribuidas a Montañez y Juan de Mesa. Dos de las esculturas restauradas, la de San Pablo Miki y San Juan Saán de Joto, están atribuidas al escultor Juan de Mesa y la tercera, la de San Diego Quisabi, ha sido vinculada por la crítica especializada al taller Maestro Montañez. La atribución de San Juan Soán de Goto, según fuentes del museo, se justifica en el parecido de estas con otras tallas del artista cordobés, como la Virgen de las Angustias de Córdoba, también realizada en 1627, que fue el año de beatización de los mártires. Los tres mártires, que llevan el hábito de los jesuitas, presentan brazos articulados en hombros, codos y muñecas, dejando claro que irían recubiertos posteriormente con vestidos, que, como en caso de San Pablo Miki, cubren la unión artificial de la cabeza al cuerpo o los ensambles de las manos a los brazos. Sobre ello nos informa Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Las esculturas se encargaron, con motivo de la beatificación de los mártires de Japón en 1627. Por tanto, son unas esculturas del siglo XVII, primera mitad, ¿verdad? en 1627, momento en el que su culto público estaba muy extendido y era muy popular. Por tanto, fíjense lo que ya nos cuentan estas esculturas del sentir popular, de la sociedad, de cómo pensaba, de qué devociones tenía. Por tanto, ya nos cuenta qué pensaban, cómo vibraba esa sociedad en aquel momento. Y con lo agusto que estamos en Sevilla, pues vamos a acabar en ella. Y es que el Real Alcázar acogerá desde el próximo 31 de octubre y hasta el 16 de marzo del 2025 la segunda edición del ciclo de espectáculos Naturaleza Encendida. El espectáculo de esta nueva edición titulado Sueños se inspira en la estancia del rey Felipe V en Sevilla entre los años 1729 y 1733, conocida como El Lustro Real, época en la que la Corte se trasladó temporalmente a la ciudad. El recorrido del espectáculo que se dividirá en cuatro actos se desarrollará en distintos jardines del Real Alcázar, destacando espacios como el Jardín del Marqués de la Vega Inclán, el Jardín de los Poetas, el Jardín de las Damas y la Fuente de la Fama. A través de estos escenarios esta nueva edición conectará al visitante con el contexto histórico de Felipe V recreando elementos de la ópera barroca La Anatomía y el arte pictórico de la época. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento y cuentan con precios especiales para los residentes en Sevilla. Nos cuenta un poco sobre las expectativas de esta segunda edición el edil sevillano. Vamos a superar con creces en esta segunda edición los 170.000 visitantes que tuvimos porque por el grado de aceptación que tuvo aquella primera edición por la expectación que generó por la expectación que hay creada con esta segunda edición no nos cabe la duda que superaremos esos 170.000 visitantes. Y estoy convencido de que con esta segunda edición también no solo, insisto, va a seguir siendo un reclamo turístico, no solo muchísimos visitantes de fuera de Sevilla acudirán a Alcázar y acudirán a este espectáculo de luces sino que también muchísimos sevillanos conocerán, muchísimos niños también y niñas de Sevilla conocerán Alcázar gracias a esta segunda edición de Naturaleza Encendida. Bueno, y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días, ¿no, Carmen? Agenda semanal de Cultura en Andaluz. En Almuñécar, Granada, se celebra este fin de semana la quinta edición del Festival de Jazz de Otoño. Este año serán protagonistas de esta cita musical artistas de la talla de David Hathelting y Christian Sanz. El evento que forma parte del ciclo Jazz en la Costa se llevará a cabo en el Auditorio Martín Recuerda de la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde. Y vamos a seguir en la ciudad granadina porque el Teatro Isabel la Católica acoge desde el pasado día 6 el Festival Andaluz del Teatro. Detrás de esta iniciativa se encuentra el dramaturgo granadino Jesús García Amezcúa que presenta una cartelera muy completa. Las entradas para las citas se pueden comprar en la taquilla del teatro con precios que oscilan desde los 14 hasta los 25 euros. Y para terminar con la ciudad nazarí Los Chichos actuarán el sábado con su nueva gira Hasta Aquí Hemos Llegado que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Granada. Ahora sí dejamos Granada para visitar Olvera en Cádiz donde desde el viernes se celebra el Festival High Olvera Fest con música jazz, folk, reggae y hasta una banda de gaiteros escoceses. Muy interesante, ¿no Carmen? Y ahora nos vamos a Córdoba el mágico cruce de las artes. Miguel Poveda emprende un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los textos del libro Poemas del cantante Hondo de Federico García Lorca. Miguel Podera el viernes estará en el Teatro de la Serquía. Además, la ciudad cordobesa celebra a partir del lunes y hasta el 25 de este mes Flora el Festival Internacional de las Flores en el que artistas florales de escala internacional reinterpretarán los patios cordobeses desde puntos de vista factores culturales y contextos muy diversos. Nos trasladamos a Jaén que este sábado nos ofrece el concierto del grupo La Plazuela el grupo granadino formado por el indio y el nitro característico de su fusión del flamenco y de la música electrónica. La cita será en el Teatro Auditorio de la Alameda. Y acabamos en la ciudad hispalense con la fiebre y el espíritu de la salsa de los años 70 que llega el sábado a Sevilla con la gira internacional del musical Aguanilé. El espectáculo está inspirado en la ciudad y la obra del escritor Andrés Caicedo y en los sucesos trascendentales de la época como la revolución estudiantil y la masacre del 26 de febrero de 1971 en Cali. Bueno Carmen y hasta aquí hemos llegado y estos son los pequeños espectáculos y eventos que tenemos este fin de semana y durante lo que queda de semana aquí en Andalucía. Yo ojalá pudiese disfrutar de todo pero seguro que alguno va a caer. Y nada pues os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y nunca os olvidéis la cultura nos hace más libres. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa3.es barra podcast Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.